¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo otro probando armas en Splatoon 2. Y como habéis visto en el título, hoy toca probar el Paratintas Clásico Elegante. Y antes de nada vamos a ver cuáles son sus características. Alcance, tiene un medio alcance, no está nada mal, lo he probado y no está nada... Bueno, el Paratintas Clásico, cuando lo sacaron yo lo utilizaba bastante porque me gustaba bastante ese arma. En su momento, ya hace tiempo de aquello. Vale, tiene bastante alcance, potencia no tiene mucha y durabilidad tampoco tiene mucha. Comparado con su hermano mayor, el Paratinta, o el hermano más mayor todavía, el Paratinta este de camuflaje, que es enorme. Pues claro, tiene muchísima más resistencia en los otros que este, pero bueno, algo nos protegerá el paraguas. Como arma secundaria, tiene el Torpedo, que ya sabéis que cuando lo tira localiza a una persona cerca y se va directo hacia ella. Si no, lo tira y explota como una bomba normal, pero gasta mucha tinta, ¿vale? Entonces, con los potenciadores vamos a intentar arreglar eso. Y como arma especial tiene el blindaje, que ya sabéis que a mí el blindaje niñe, niñe. Pero bueno, intentaremos utilizarlo por lo menos para ayudar a nuestros compañeros. Y como accesorio le he puesto los auriculares estéreo, que tienen tres potenciadores de recarga rápida del tanque. Recarga bastante rápido este arma con estos potenciadores. Y luego tiene un potenciador de retorno express. Luego, como el abrigo Teutic Marino, tiene tres de tinta horro, y pinta muchísimo este arma. Y un potenciador de tinta horro de la secundaria. Y el calzado tiene tres tinta horro de la secundaria y un super gluceo, que también nos viene bien de vez en cuando. Así que esos son los potenciadores que yo he elegido. Los que veo yo más convenientes para mí, pero que cada uno elija los que a él le apetezca, ¿vale? Pues nada, vamos ya al vestíbulo para ir a los combates territoriales o amistosos. Bueno, pues en este caso estamos en Gran Hotel Caviar. El otro escenario que está disponible es Estudios Esturión. Gran Hotel Caviar llevaba también tiempo ya sin salir. Bueno, llevamos un equipo por lo que veo bastante variado en armas. Si os fijáis, mirad todo lo que voy a pintar. Solo con ese tanque. Ahora mismo se acaba de gastar el tanque. Así que he estado 15 segundos pintando sin necesidad de recargarlo. Ya más o menos enfocado con los misiles. Ya he cargado el blindaje. Lo tiraré después de que caigan los misiles. Ahora. Perfecto. Bueno, voy a seguir pintando por aquí. Porque claro, este arma como para matar como que no. Otra vez, pero bueno. O hay más gente con misiles o no lo entiendo. Genial, genial, genial. Voy a tirar por ahí una bomba. Por muy poquito no puedo tirar otra bomba más. Si hubiese puesto algún potenciador más de ahorro de la secundaria, probablemente podría tirar dos bombas con el mismo tanque. Pero bueno, con una suficiente. Me han roto el torpedo. Mala gente. Campero. O campera. Ahí va. Acababa de... Le he dado justamente al botón T de la especial. Pero nada. Vale. A tú también qué punta que tengo. No, no. Ya no. Ya no. Es que ya es imposible. Me han dado. Me han dado, chicos. Yo creo que nadie está haciendo nada en este equipo, ¿eh? A ver si desde aquí puedo lanzarle algo. Bueno, ¿esto cae ya broma o qué? Pues mira, no voy a venir por aquí. ¿Qué quieres que te diga? Ay, no tengo tinta suficiente. Ay. Y otra vez cargado el blindaje. Si es que el blindaje es que no. Para mí no es el blindaje. Estamos en peligro. Madre mía, qué mal, ¿no? Es que lo estamos haciendo fatal, ¿no? Peor. Hay uno por detrás. Pero bueno, yo voy a intentar... Escabullirme un poquito de... De ello. Por aquí. Blindaje. Me voy por aquí. Seguimos en peligro. Probablemente la base esté toda rosa. Se acaba de quitar el peligro, pero no creo que... Encima me mata en el último momento. Bueno, no hemos quedado tan mal, ¿no? No sé. Bueno. Por un 8,1. No ha estado mal. Hemos remontado. Hemos remontado un poquito. Pero claro, también el dinamorrodillo y el lanzatintas, pues el cargatintas, perdón, pues no... No pintan tanto. Pero bueno. No ha estado mal. No ha estado mal la cosa. Cambiamos de compañeros y vuelvo en un momento. En este caso estamos en Estudios Esturión, así que se ha roto la maldición del escenario perpetuo. Así que nada. Veremos a ver qué tal se da. Uy, dos. Una tintralladora y un devastador. Señal, chicos. Menos mal han contestado. Bueno, pintado todo parejo bien. Cada uno por un sitio. Venga. Ves que si buceo por la tinta se recarga súper rápido el tanque. Nos ayudan también los potenciadores de... Vaya, qué bien. No, no, no. Que me has localizado. A ver, blindaje. Me tiene hasta las narices el de localizarme con la bomba. Entre el que me localiza. A ver si por lo menos puedo ayudar a mis compañeros con eso. Pues nada, no he hecho nada con los torpedos. Otra vez que he pesado con el localizar. Es seguramente el del devastador. Run, Diego, run. Yo también te localizo. Toma, ahí. Te lo has comido. El torpedo. Ese tiene preparada ahí la tintralladora. Ay, mira. Me ha matado a alguien de mi equipo. Ya le había tirado yo el torpedo. Lindaje. Esos misiles llevan todos para mí. Pero todos. Bueno, así pinto un poco y vuelvo a cargar el blindaje. No, me he caído aquí. Me he caído aquí. No, no, no. Me he quedado sin tinta. Y bueno, han caído los misiles. Por lo menos caen en una zona donde está todo... Donde está todo azul. Hay algo sin pintar aquí. Parece. Vale, ya está pintado. Con el localizador. Tiene todo super carrera. Claro, con la... Con la ESA. Con la tintralladora. Normal. Pero vamos a ver. No sé. Cuesta trabajo hacer eso mucho, eh. Yo no tengo... Yo creo que no tengo ningún arma que tenga todos los potenciadores iguales. Es el de la tintralladora. Ahí. Pues porque no me han dejado un segundo más y no me he cargo hallado. Al final hemos perdido. De verdad. ¿Me lo estás diciendo de verdad? Con lo bien que hemos oído toda la partida. De verdad, siempre es super poco lo... Es super poco la diferencia. Vamos, hemos perdido por unos segundos. Básicamente. Pero nada, vamos a por la última partida. Y volvemos a estar en Estudios Esturión. Crucemos los dedos para ver si tenemos suerte en esta partida. Y a ver qué tal. Voy a pintar esto. Nadie contesta al genial. Nadie contesta al genial. Todos se van para el centro. Nadie pinta. Así que me va a tocar a mí. Por lo que veo. Pero bueno, como tengo el blindaje, ayudo a mis compañeros. Aunque ellos no me ayuden a mí. A ver qué está sin pintar. Toda la parte de esta de arriba está sin pintar. Venga, perfecto por aquí. Bueno, perfecto. Medio que... Como todo eso lo pinta parejo. Fijaos todo el tanque que tiene. Eso me gusta muchísimo porque pinta bastante. Y para este modo viene bien. Venga, uno menos. Es que me he quedado un poco así como embobado diciendo... Uy, he matado a alguien. No me han roto el paraguas. Eso sí que es raro. Me han dado a alguien ahí, pero yo creo que han muerto a los dos. No me voy a distraer mucho. No me voy a distraer mucho que me pasa lo de la partida anterior. Y no me doy cuenta que nos están pintando todo. Han puesto una baliza ahí. Ahora, otro menos. Ese estaba pintando mucho la suerte. Yo creo que no me ha visto tampoco. Entonces, espero que no quiera entrar por aquí. Bien, algo rosa. Algo rosa. Bueno, muérete, ¿no? Es increíble. No se moría. Está todo rosa. Como yo imagino. Chicos, por Dios. Vale, y se va a disparar aquí, seguramente. Vale, devastador. No quiero verte ni cerca. Vamos, ni... ¿Ves? De un golpe te quitan el blindaje. Es que no vale para nada. Es que no vale para nada el blindaje. De verdad. Bueno, por lo menos ha abierto un poquito de camino ahí. Con mis compañeros, no saltéis. No saltéis. Si veis que está muriendo la gente, no saltéis. Aunque tengáis que correr un poquito. Voy a intentar pintar por aquí que estaba más rosa. ¡Ay! Vamos a perder otra vez. De verdad. De verdad vamos a perder otra vez. De verdad vamos a perder otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Encima he sido... Madre mía, así he pintado más que el del lanzatinta. Esto es de loco. Bueno, pues vamos a la plaza de Cromopolis a dar nuestras opiniones finales. ¿Qué decir del paratintas clásico elegante? Pues la verdad es que me ha gustado bastante. He hecho una rima sin haberlo... Sin haberlo preparado. Pero sí, el paratintas me gusta. Lo único que me gustaría que le cambiaran es que tuviera un poquitín más de resistencia al paraguas. Pero bueno, a ver si es el más flojito de todos. Algo bueno tiene que tener. Entonces el disparo me gusta bastante porque ya habéis visto que pinta muchísimo. El tanque es bueno. Para mi gusto es bueno. El torpedo como arma secundaria pues también me gusta porque a alguien he matado en las partidas con el torpedo y la verdad es que está bastante bien para localizar a las personas que están escondidas debajo de la tinta. Y el arma especial, el blindaje se puede quedar en la recámara porque es que vamos, que es un caca de arma especial. No vale para nada. Para mi gusto no sirve de nada. Así que espero que en Splatoon 3 el día que salga el blindaje no exista. Por favor, lo pido. Que pongan la bola esa que estaba en la primera generación de Splatoon. Que pongan la bola. El blindaje no sirve para nada. Vamos, lo odio. No me gusta nada, nada, nada. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle a like o suscribiros al canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.